Bien, para los amigos de Youtube Acá tenemos una ilusión óptica Los ojitos, la nariz, la boca Bueno, parece como si tuviera un sombrerito Ahí está Vamos a enfocar de otro lado El nariz, el sombrero Los ojitos de la boca Bueno, ahí está Los amigos de Youtube Será hasta otro video Si, 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 si Si, 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 si